Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me dio de realizar el más grande de mis sueños Cantar con el más grande de mis ídolos Con la persona que más admiro y respeto Con la persona que me enseñara los primeros acordes en el acordeón Con la persona que me enseñó a querer, pero sobre todo a respetar a toda la música norteña Esperamos que disfruten este dueto que realizamos mi padre el señor Martín Zapata y un servidor Quiero agradecer a Dios la oportunidad que me dio de realizar el más grande de mis sueños Cantar con el más grande de mis ídolos Con la persona que más admiro y respeto Con la persona que me enseñara los primeros acordes en el acordeón Con la persona que me enseñó a querer, pero sobre todo a respetar a toda la música norteña Esperamos que disfruten este dueto que realizamos mi padre el señor Martín Zapata y un servidor Ya me voy, ya parrita me despido Te quedaras como el ave melodiosa Así se queda el amor que no se goza Como la flor Sin su aroma se quedó Yo te entregué Alma, vida y corazón Creyendo yo Creyendo yo Que me amabas con delirio La corona del martirio te entregué Creyendo yo en una falsa ilusión Yo te entregué alma, vida y corazón Creyendo yo que me amabas con delirio La corona del martirio te entregué Creyendo yo en una falsa ilusión